Hijo, ¿otra vez estás grabando esos videos? Sí, papá. ¿Por qué? Te he dicho mil veces que te pongas a estudiar, a hacer algo productivo. Es más, dame eso y no te lo voy a devolver. Pero papá... Nada de peros. ¿Mi video tiene un millón de vistas? Papá, mira, mi video... Hijo, eso es pura suerte. Ya verás cómo mañana se olvidan de ti. César, ¿qué pasa? Tu nivel de felicidad es muy bajo. No es nada, solo tuve un mal día. Sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Lo sé. Gracias, Diego. Y dime, ¿cuándo le vas a presentar a Sebastián a tu papá? No creo que eso sea buena idea. Ay, César, tu papá es súper buena onda. Además, no tiene nada de malo. Papá, él es Sebastián, mi novio. Ahora me saliste, m***. Estoy seguro que este tipo te metió todas esas ideas en la cabeza. Lárgate. Y tú, vete a tu cuarto. Estás castigado. ¿Humero desconocido? Hola, César, ¿qué tal? Hemos visto tus videos en redes y queremos empezar a trabajar contigo.